a las nueve veintidós, nueve veintidós en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, avanzamos en la edición de este miércoles, miércoles veinte de diciembre, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias y feliz navidad. Esos chalecos solamente se los venden a usted y a Rosendo. Feliz navidad para todos y todas. Ah, estamos navidad. Feliz navidad. La navidad del campo. Para todos los dominicanos. Parece semana santa. Eh. Solo a él y a Rosendo se lo viste. Tranquilo. Ay, es verdad. Que aquí hace frío y. Sí. Y ha habido muchas lluvias. El frío es fácil. Fashion. Sí, permite usar pollos torturos. Sí, Navidad Rosendo, eh. Los datos que se arroja. Eh. Banco Central habla de catorce mil sesenta y tres millones. Eh. Entre noviembre y el trece de diciembre que han aumentado en manos de la gente. Navidad del cambio. En medio circulante, dice el Banco Central, setecientos noventa mil setecientos noventa mil millones. Setecientos noventa mil doscientos quince. Desaida de la Navidad. Aumentó un catorce mil. Aumentaron en catorce mil millones. Encantan esas cifras. En manos de la gente. Eh. Resalta ahora el mismo. La periodista cándida. No, siempre me gustaron. Entonces mil sesenta y tres millones. Del quince de noviembre al quince de diciembre. Y también, hay un pequeño dato ahí de que en noviembre hubo dieciséis proyectos de inversión públicas. Ya van mil doscientos catorce de enero a noviembre. De inversión pública, eso es confianza, entiendo yo, y una economía sana. Pero quiero, me preocupó mucho, Felipe, que bueno que pusiste el tema del juez Vargas, porque yo entiendo que, que este país tiene que pasar de las trincheras de chisme de pulpería y de patio, y de tirar las cosas como por penita o por despecho. Y no me refiero a un caso en específico, pero así luce. Magistrado Vargas, un juez del tribunal constitucional, cuando dice cosas tan terribles, así que uno ve como que son predicciones astrológicas y horoscocos personales, como decía el chueca, de que aquí va a entrar el mar y viene Medusa y va a llevarse a todo el mundo, porque salieron unos jueces y entraron otros, creo que es irresponsable. Irresponsable. Se atreviera a emitir conceptos de esa naturaleza, si eso no estuviera ocurriendo en el tribunal constitucional. Pero debe ser responsable. Y decir puntualmente. Sí, ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Cuáles son las agendas? ¿Quiénes son las agencias? ¿Y cuáles son las desvergüenzas que entraron? Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Eso tiene que decirlo él. Hay un elemento que yo pienso, que él ni siquiera se refiere, él ni siquiera se refiere, perdón, perdón, perdón. Si puedo poner el tema, tal vez, tal vez podemos. No, no, pero discúlpame. Es el debate, el debate. Discúlpame, mira, el juez. No lo introduce. Eso quiere decir que introdujiste un tema interesante. Sí, dije el título nada más. Mira, el juez Alejandro Vargas no se refiere a los nuevos integrantes, se refiere al nivel de presión y a la agenda. Oye lo que él dice. Perdón, perdón, porque el propio Listín Diario hoy editorializa, dice que nadie se equivoque con el tribunal constitucional. Oye lo que él dice. Entonces se supone que un editorial como el que está publicando hoy el Listín Diario, más la preocupación que han expresado no solamente el juez Juan Alejandro Vargas, sino otros, es porque ellos saben algo que nosotros no sabemos. Y el propio magistrado, Milton Ray Guevara, días antes de salir, dijo lo siguiente. El tribunal constitucional tomó doce años para construirlo y fortalecerlo, pero puede ser destruido en cuatro años. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Siempre ha habido amenazas de todo tipo contra el país. Ahora, cuando dice él, cuando dice él que sus compañeros salientes le han externado preocupación por el rumbo, lo que quiere decir que los que vienen tienen menos calidad que ellos. Eso es lo que quieren decir ellos. Y que son los que vienen amenazados a tumbar la institucionalidad, aparece. Y el país se ha llenado de haitianos los gobiernos, y en este tribunal constitucional, lamentablemente, pasado. Ahí está lleno de haitianos por eso. No es de eso que está. Si ese es uno de los temas, yo sé, si ese es uno de los temas, y de la agenda gay, y demás, bueno, que hagan una rueda de prensa, magistrado Vargas, los salientes y ustedes, y señalen quiénes tienen la agenda, y cuáles son las agencias que la están impulsando. ¿Tú sabes lo que dijo un congresista norteamericano? El emplazamiento que le hizo un congresista norteamericano a la República Dominicana para que aprueben el tema del aborto. O sea, es que hay una presión internacional, hay una presión internacional sobre la República Dominicana, y hay un elemento que es constitucional, que te establece que la vida en la República Dominicana, de acuerdo a nuestra constitución, es de la concesión hasta la muerte. Que lo haga. Y hay aspectos de debates constitucionales, y me da la impresión que por ahí es que viene el asunto. Yo me alegro que el magistrado Vargas haya constituido un comité dentro del Tribunal Constitucional de Defensa a la soberanía, y a la conservaduría, del género, y demás. Yo me alegro que él se haya autoproclamado como presidente de ese comité, en contra de los demás sinvergüenzas que hay ahí, según lo que se colige de sus denuncias, y de los que salen. Fue casi claro, él dijo, hasta ahora no hemos, o sea, fue muy claro que es un quejín que viene, con un quejín, con los nuevos que llegan, y los que salieron, los que salieron, los que salieron, y están por encima de los que entraron. Eso es lo que él quiere decir. En fin de cuentas, no pensaba, no pensaba. Y le achaca a los que salieron, a ver, que no han dado ninguna declaración de Steve, o sea, muy mal. Pero tienen que hacer una rueda de prensa con él, y decirlo. Pero bueno, en este país las cosas se han convertido en un gallinero. Como ese gallinero, como tú hablabas de institucionalidad a Susana ahorita, y de estadista, que aquí lo que no hay, lo que menos hay es estadista, el Congreso de la República, como el Senado, convertido en un gallinero. Esas son las cosas que están pasando aquí, y no se respeta la institucionalidad, y todo está simple y llanamente, como una pulpería, decirle ladrón en el Congreso a quien sea, y decirle cómplices, decirle corporación, ¿verdad?, de cómplices, y de criminalidad, acusar indirectamente al Presidente de la República, como si nada pasara. De manera directa. Y verdad, ese senador saliente de la Romana, que tenía tres años callados, ahora se ha destapado como el Adalí de la oposición, y de todos los contratos del país, de buenas primeras, el senador de la Romana. Pero, que le vaya bien, que le quedan ahí hasta, hasta agosto del año que viene, en esa senaduría, para bien del país. Para nunca más volver. Sí, porque es un senador piquetero, además, y además es respetuoso, un senador piquetero, sin base. Pero bueno, lo que quiero alertar, quiero alertar también, veo que el doctor Leonel Fernández ha tomado también un ritmo, queriendo retrotraer las conspiraciones del 2004 hacia acá. Empezó con el pollo, el huevo y la leche, eso no pegó, no pudo pegar con eso, sigue patinando ahí, del 20, 23 por ciento, patinando, patinando, patinando. Los peledeístas, ya hace más de seis meses los que renuncian, no van a la fuerza del pueblo, solo que lo tiene preocupado, al doctor Leonel Fernández. Se están yendo al PRM. ¿Dónde están las mieles? De base, de base, dirigente medio y alto. ¿Dónde están los sobrecitos? Ya no ven a la fuerza del pueblo, ya no ven a la fuerza del pueblo. ¿Dónde está la grasa? Eso tiene preocupado a Leonel Fernández. Sí. Y ahora ha vuelto con el discurso conspirador. Moni, moni, moni. Le alerto, le alerto que con la economía y la estabilidad del país no se juega. Ahí está hablando otra vez de la devaluación del peso, con el mismo libretico del 2004. Aquí las medidas se han tomado muy diferente. Aquí no hay una crisis bancaria. Aquí no hay desconfianza en la liquidez del sistema dominicano. La economía está robustecida, fuerte, llena de confianza. 58 por 1 el dólar. Pero se ha controlado. Pero él quiere jugar ahora nuevamente. Quiere jugar nuevamente a Leonel Fernández a la inestabilidad y a meter miedo a los agentes inversores. Quiere meterle miedo a la ciudadanía. Si puedo hablar, ¿verdad? Porque estamos un colmado. Leonel Fernández quiere disociar, quiere mantener confusión. Es en Bánica, en una pulpería de Bánica que estamos aquí. Pero bueno. Felices. A esto hemos llegado, don bienvenido. Estamos felices en Bánica, don bienvenido. Así, Leonel Fernández, esa receta del 2004 no te va a dar resultado. Apostar a la ineficacia, a meterle miedo a los agentes económicos y a la inestabilidad cuando habló de liquidez en el 2003, porque sabía las informaciones de los problemas del banco para meterle miedo y adelantar un proceso. Ahora no se le va a dar. Y la gente está clara de quiénes están apostando aquí a la debacle y quiénes están trabajando día a día por la transparencia. Las instituciones ahí quieren volver. Quiénes quieren volver con una corporación de corrupción a los mismos métodos de antes para mantener otra vez su francachela y mantenerse en el poder en base al desastre y la corrupción. Llévatelo cundo.